Ismael Ginás, Caracas, Venezuela. Las prácticas de consumo excesivas están llevando al ser humano a una relación equivoca con el planeta, con la vida planetaria tal cual como la hemos conocido durante siglos. El exceso de consumo nos vende la idea de una felicidad a través de la adquisición de bienes materiales que no es cierta. En realidad eso lo que está generando son patologías sociales, miedos, ansiedades, por no poder consumir y no poder adquirir lo que en apariencia se necesita o lo que en apariencia nos dicen que necesitamos. No es fácil para una persona que en un momento determinado le digan a uno tú necesitas esto, no lo puede adquirir y se va llenando todo el tiempo de ideas de lo que no puede hacer. Eso, la suma de esas frustraciones nos llevan a problemas sociales, que parece que no existieran pero ahí están. Considero que deberíamos replantear nuestros problemas con nuestras dinámicas de consumo, no creerle todo el tiempo las cosas a la publicidad y revisar muy bien qué es lo que necesitamos nosotros para buscar eso que necesitamos para sentirnos bien. Gracias. 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 Gracias.